qué onda buenas tardes bueno hasta por un lado le saca las energías a ustedes muchachos qué pasó que dijo el cien dijo voy a hacer el trabajo de todos ustedes la cual quien más inteligente con nosotros qué tan inteligente es usted mija un 30 un 30 un 30 usted me dice que es tan inteligente que se cree yo un 10% un 10 abuelo simión vino a caer miren qué tal cómo está qué tal cómo ha sentido ahorita el techo verdad que está bonito verdad relajado tranquilo vaya entonces miren muchachos ahorita lo que vamos a hacer es vamos a hacer un juego que vamos a estrenar aquí el lugar pero para comenzar el juego necesitamos tener limpio entonces yo creo que entre entre todos los llevamos uno rápido desalojamos esto miren para comenzar a hacer el juego que les parece sí como si a la cosa que dice que quiere presentar vaya espérenme espérenme ahorita espérate aquí aquí voy a algo muy claro ahorita que estaba yo ya llegué la cual que me dice no iba a venir el chelito me dice y yo le dije si va a venir es que el muchacho el bicho es bien buena onda y y lo he visto desde que estaba así es puro pollito chiquitillo lo he visto crecer y prácticamente es de la misma camada que vos para chimirín de joel no no cuántos años tenés cheles 14 así a la misma camada la misma camada entonces el chelito se viene con nosotros porque lo vamos a estar invitando aquí seguido para que ande con nosotros aquí bueno ya voy a hablar con él a ver si se puede andar aquí con nosotros entonces la cuaqui se puso nerviosa que hasta para el baño agarró y porque te poniste así y los ojos los ojos quiero ver tus ojos mira son casi iguales coaqui pues sí conoce todo el chelito preséntelo pues a ver preséntelo aquí a los suscriptores pero no decir que al mismo grado van pero si van a la misma escuela a la misma escuela vaya preséntelo pues vaya dígale queridos suscriptores aquí queremos presentar al chelito es que yo no sé yo no sé presentar ajá no 50 no ya bajaste 10 ah ya bajaste 10 no le quedan 20 no chimirín sabe por qué él es el primo va a ver usted pues chimirín déle usted a ver a ver preséntelo mira está bien moviendo con la camisa mira claro lo sabemos de de acuerdo de acuerdo de acuerdo son las mismas ajá ya está el mismo nombre alexi a a a a vos te di chelito por chele pero tu nombre real es alexi alexi igual que chelarrín no pero a vos ya te va a caer ese nombre ya chelito chele lejan también pero lo confunden porque está quemado a un lado sí a un lado sí don Héctor que todo le parece este muchacho para que ande aquí con estos otros miren pura juventud de la misma camada anda todos de la misma camada ay yo también menos menos la melisa que está vieja aquí ve todos somos de la misma camada todos los jóvenes para acá la nueva juventud todos los jóvenes para allá en el chimirín vayan los viejos y los enjoying les motors deja de ir a los pequeños los viejos ahí con Héctor imagínese de que ¿qué? ojí que pasó a los viejitos a los viejos a los viejitos a los viejitos a los viejitos si la dijiste viejita entonces al final de cuentas puros jóvenes andan aquí conmigo que están cambiando de una etapa van a seguir a la otra etapa que sería a esta etapa entonces es muy bonito andar aparte de eso que ah si cabal una etapa dos etapas, tres etapas y ya cuatro etapas pero estamos bien estamos jóvenes miren no se salvan ni de estos bichos que enemigos son yo pensé que eran mis amigos si somos amigos si somos amigos díganme joven está joven 18 o bien viene vaya ¿cuánto años tengo? 18 18 18 18 18 18 18 mañana va a estar tú y te vaya entonces prácticamente vamos a estar dando lo mejor de lo mejor para estar brindando ahí videos juegos aventuras lo que sea para subir contenido pues para que la gente nos vea entonces el chelito ahí chimirrin ¿cómo es que cómo es que usted decidió aquí a bueno después tengo que hablar con usted ¿verdad? pero a usted le gustaría andar con nosotros sí la verdad que sí me gusta andar andar así en las aventuras ¿le gustaría andar con nosotros o andar con cuakis? a la cuaki no a la cuaki ya dije ya que a los 30 años le puedo a los 30 años le permito a algún su novio a los 30 a los 50 ya a los 50 ya le da a don Héctor ya le puedo permitir ya casarse está bien como debe de ser va don Héctor que sí va vaya entonces el chelito ¿te gustaría entonces andar con nosotros? sí la verdad que sí y vos salís familia de chimirrin sí por si la gente está preguntando ¿quién es el chelito? familia mía ¿salís familia de chimirrin? por parte de mamá por parte de mamá y también tenés un hermano en el salvador 4k ¿verdad? sí es el otro chelito ¿el primo? es el otro chelito el otro chelito ¿qué le dices? y ese se llama chelito también que sale en el salvador 4k ¿cómo se llama? ¿el de verdad? se llama Antonio Alcides Antonia Alcides Antonia ¿qué todos lo conocen allí? por el chelito pero sí se parecen mucho yo cuando salí pensé que era chelito pensé que era Toño sí se parecen mucho entonces él te puede ver cómo es el mundo de pequeño que en el salvador 4k está el hermano y él ahora va a andar aquí con nosotros prácticamente vamos a andar aquí siempre porque así nació no, yo es que vos aceptás pero si yo era chelito aceptás yo era chelita pero me hice negra no, pero estoy negra ya un poquito está requemado vaya entonces bienvenido chelito bienvenido bienvenido si vos lo que querés andar aquí con nosotros pues ya vamos a voy a hablar yo después con vos a ver ahí porque hay algunas algunas cositas ¿vas a la escuela? sí tienes que ir a la escuela mira yo aquí los muchachos cuando no van a la escuela es que los aprovecho para grabar videos pero ya después de la escuela yo les ando exigiendo que vayan a la escuela y ya fuera de video pues hay muchas cosas que vamos a hablar después pero si si vos querés andar con nosotros pues claro te puedo yo si te doy una oportunidad sinceramente para que andes con nosotros porque al final de cuentas todos somos bueno yo te conozco te conozco desde que estabas pollito chiquito chiquita 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 entonces melissa melissa conoce conoce a chelito más o menos más o menos vaya a su hermana que conoce a la melissa a chelito con el otro chelito si hablo si pues si por eso vaya entonces así es vaya entonces ahora el día de ahora nos hemos puesto aquí porque venimos a un juego como les digo ahora venimos dispuestos a todo por el todo don héctor entonces quiero ver que tan inteligente son ustedes chiquito a que grado va usted octavo tiene buen estudio y pues esperamos que la respuesta que le no las preguntas que le voy a hacer me tienen que dar buena respuesta chimirín usted qué grado va usted cuarto ya cuarto grado por lo menos ya sabe bastante ya yo hasta cuarto grado llegué y pues miren aquí estoy donde estoy cuaqui qué grado va usted sexto habla bien habla bien sexto tiene un cartarro aquí deja vos chimirín son los groseros un aturado tenía joaquín no te dejé por lo menos te agarra como quier vaya yo voy a kinder vaya joelito qué grado va usted tercero tercero no no tercero tercero riendo tercero 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 por qué no creen vamos a la escuela en la mañana esperame esperame como como que va a ser tercero el grado y la cuaqui que de más menores o chimirín que una pulguita que debe y aquel porque yo me salía de la escuela bueno me sacaban parte y a veces me salía te sacaban de la escuela y hasta ahora no sabes que salía porque cuando uno está más chiquito le dan ganas de andar así como jugando entonces me estás diciendo de que tercer grado bueno pero por lo menos baja la escuela eso es lo importante espérate se viene este juego de preguntas y esperamos que respondan bien usted Melissa qué grado va primero 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 primer año de bachillerato wow esta mujer sabe todas las respuestas ay que va a estar camarada yo pagué para pasar quien fue el primero como pago para pasar es lo que dice ella pero al final de cuesta no es buena es buena y van a ver si pero ya se me olvidó todo camarada todo explorado vaya entonces ahorita vamos a hacer un juego de ver sus habilidades y también ahí chelito bienvenido al canal no sé si ustedes lo quieren pasar a saludar ahí como equipo saludenos ahí saludos bienvenido chelito bienvenido bienvenido Aquí al Y yo bienvenido también Muchachos Después tengo que hablar seriamente con ustedes No me gustó esa mirada que hizo allá la cuaqui Vaya entonces Démosle con todo muchachos Solo que para comenzar a hacer el juego Tal vez Tenemos que mostrar nuestras habilidades también Tal vez me ayuden a mover esto Para quitar esto ¿Quiere grabar usted? ¿Va? ¿Está bueno? Rezamos, siguiente video Rezamos, siguiente video